Monseñor Silvio Fonseca, vicario de familia, expresa que la Iglesia Católica está alarmada por el aumento de casos y fallecidos por COVID-19. La Iglesia está sumamente preocupada por el número de muertos, porque entre nosotros los sacerdotes estamos en permanente comunicación y todos sabemos en nuestros barrios cuántos han muerto y los que están siendo enterrados, como les he dicho aquí, los funerales se expresan. De manera que la cantidad que ha comenzado en esta pandemia da miedo en el país y nos preocupa el futuro inmediato si esto no se toma en acciones preventivas. Aunque esto ya estamos en la fase 4, dicen. Esto es uno de los gritos de conciencia que hoy aprovecho este canal de televisión para decirle que entre los sacerdotes estamos alarmadísimos del número de muertos que hay en las parroquias. Y que nosotros estamos siempre en comunión con el vecindario. Acompañamos a nuestras familias, ya lo han hecho los señores obispos, el pasado 24 de mayo, el domingo, en este dolor de que ni siquiera se les permite ver a los difuntos. Además, la incertidumbre que más está ahora afectando a los deudos, es que no se sabe si ese es su difunto o no. Y que también los criterios que se están usando han sido totalmente extremos, porque salía un medio de comunicación, por ejemplo, que en el Perú sí hay un protocolo distinto al de Nicaragua, en lo que se refiere a los que están muriendo de coronavirus. Aunque sea en momentos, pero los familiares están tranquilos de que ese es su deudo y que van a enterarlo. Monseñor Fonseca invita al Estado y a la sociedad civil a trabajar de forma conjunta para evitar más casos de coronavirus. Esto urge que el gobierno solo no lo puede hacer, por eso los obispos han llamado a ese encuentro entre gobierno y sectores de la sociedad para ver cómo paliamos hasta donde se pueda el incremento de los muertos y también el avance de la pandemia. De manera que hoy, en este momento, todos los sectores de la sociedad, nadie puede excluirse. Estamos llamados a dar lo que tenemos, pues, porque el país está empobrecido totalmente. No tenemos los recursos. Lo que se oye diario a diario es alarmante. Hay gente que prefiere mejor morir en sus casas ahora, siquiera que mueran como seres humanos. Eso no se había visto en Nicaragua. Pero ahora parece como que es hasta intencional eso de que no atenderlos en los hospitales, los mandan inmediatamente al día siguiente, vayan a su casa, que esto es una gripe, y a los días están muriendo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.